Muy pronto en tu ciudad Muy pronto Muy pronto en tu ciudad River Las manitos arriba Para todas las chicas enamoradas Y los chicos enamorados Con sentimiento y cariño River, River, River Si me enseñaste a quererte Enseñame a olvidarte El pueblo lo pide Y lo vamos recorriendo El pueblo lo aclama Y las manitos arriba Lo nuevo, nuevo De Riveracha Si te vas de mi cariño lloraré Pronto estará en toda Latinoamérica Y todo el Perú Bebir la miel de tus labios Interpretando sus canciones y éxitos Estoy muy triste en mi cuarto Llorando a tu partida River Llega 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 Riveracha Por tu culpa Por tu culpa Por tu maldita culpa Con todos sus éxitos indiscutibles Me estás sacando la vuelta River Para cantar con todo el sentimiento ¿Por qué te sientes sola? ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado Riveracha Con la agrupación más completa del Perú Son de Minerva ¿Por qué te metes en mi vida? Si de la tuya no me importa Diferencia total Si me enseñaste a quererte Enséñame a olvidarte Prepárate Prepárate Pronto estarán en tu ciudad Espéralos River River ¿Por qué te metes en mi ciudad? CC por Antarctica Films Argentina